Usuarios de las estaciones de servicios de gasolina han reportado desde hace una semana el incremento en los precios de las gasolinas. Según algunas estaciones, estos aumentos de precios se dieron a partir del 14 de marzo en gasolineras de la capital y del interior del país. Según reportes oficiales, el galón de gasolina super y regular subieron un quetzal por galón, mientras que el galón de diesel mantiene su precio de la semana pasada. Algunas estaciones de servicios están vendiendo el galón de gasolina superior a 34.49 quetzales, mientras que el galón de gasolina regular cuesta 32.99. Según los datos del Ministerio de Energía y Minas, que aún tienen los precios de referencia de la semana del 11 de marzo, el galón de gasolina superior en la modalidad de autoservicio está a 33.42 quetzales, el galón de gasolina regular a 31.92 quetzales, mientras que el diésel tiene un precio de 30 quetzales con 15 centavos el galón. ¿Qué podemos hacer los consumidores ante este incremento? Puede tomar en cuenta estas recomendaciones para ahorrar un poco de combustible. Hágale mantenimiento constante a su automóvil revisando la presión de las llantas y revisando los filtros. Evite acelerar abruptamente y reduzca el uso del aire acondicionado. Además, si está dentro de sus posibilidades, puede utilizar, si no todos los días, dos o tres veces a la semana el transporte público y así ahorrar un poco más. O incluso otra opción podría ser compartir automóvil con compañeros de trabajo o de estudio. O si en su familia utilizan varios carros, utilicen solo uno. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta.